Tras unos años difíciles y grandes cambios en nuestras vidas, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Stephanie Bice presentó hoy un proyecto de ley para proteger a los miembros del servicio de la Guardia Nacional. Hoy se hizo una ceremonia de dedicación para el nuevo mural de arte público titulado Bienvenido a Oklahoma, creado por la artista de Edmond, Rihanna Dick, quien es parte del Choctaw Nation, a través del programa de arte en lugares públicos del Consejo de Artes de Oklahoma. Este año se celebra 100 años de tener una biblioteca al noreste de Oklahoma City, y según líderes del sistema de bibliotecas Metropolitan, los funcionarios al noreste de la ciudad de Oklahoma estuvieron involucrados en un enfrentamiento esta tarde. Swab, que significa hisopo en español, es el apodo de un artista con raíces mexicanas en Clinton, Oklahoma, y él busca poner un poco de color al mundo en el que vive. Veamos su historia. ¿Conocen algún niño que siempre trae un lápiz y papel en la mano? Pues así fue el artista Swab, que desde los siete años se la pasaba dibujando. Y con los años fue cambiando su estilo y encontrando su identidad artística. Hacía muchos bocetes de graffiti porque tengo un poco de ceguera de color, pero después de diez años decidí retarme y usar color, y ahora es lo que más uso. En estos momentos, lo que más le gusta hacer a Swab es buscar imágenes que le llamen la atención y convertirlas en obras de arte. Casi todas mis obras tienen pintura de aerosol, y a veces también me gusta usar piezas de Lego para crear imágenes. Lo que hace a Swab diferente a otros artistas es que él dice que no intenta ser político con su arte, y que prefiere hacer arte pop para convertir el mundo en un lugar más colorido y feliz. Yo hice esta pieza de arte en vivo en un festival del 5 de mayo aquí en Clinton. Escogí pintar a Selena porque es la reina, además de que esta foto es icónica de ella. Intento que mis obras sean bonitas y desordenadas a la misma vez. Él elige imágenes de personajes icónicos, desde raperos a actrices, y los convierte en obras coloridas. Yo elegí hacer esta obra del Chapo porque mi madre es de Culiacán, Sinaloa, y de lo que he escuchado para algunos, él es un Robin Hood, aunque claro que también sé que es conocido por otras cosas, también, pero es que también me fascinan los bandidos como Tupac y Snoop Dogg. Suave espera que estas obras inspiren a otras personas y artistas a crear un mundo más divertido.